¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí, no he dicho nada. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Con la negra, fue un gran... mas guapa, ¿verdad? El tobillo ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 21, 23, 21, ¡Gracias! 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 ¡Alega! ¡Muchas bendiciones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué has dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha pegado ya en cada uno. 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 No me imagino, es un parque, es más que le da tiempo a ver, no. No, 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 no. . Esa hijo ya estás en una parte. ¿No vale? Es un poquito divertido. Al jugador que levantó. El que hace la acción, mami. Por eso, porque no hay una punta... Es igual que... Un sistema de juego era que uno se agachaba y otro... Saltamos. Pero tampoco vale. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo? Se ha untado, creo que crema en la pierna, porque le ha dado un pintazo. ¡Gracias! 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 ¿Se cambia? ¿Se cambia? ¡Gracias! 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 No sé, he escuchado... Es que no... Con la cámara no se perdió ni... He escuchado un grito... Y... Luego la lucha, eh... 7 cadetes tiene 30 7? ¡Gracias! No, que la liga cadetes la ha pasado por... No? No, no, que la liga cadetes la ha pasado. No, no hay competición cada vez por... No hay competición cada vez por... No, 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 la cadetes por las infantiles hubo... ¡Gracias! 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 Ahí enfrente, ¿Ve? ¿La pegaré tanto? ¡Apenas de cargo de las puertas! ¡Mista! ¡Mista! Que quería que me digas que ha echado un muñeco en las manos De un bebé Es que me iba a meter la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy muy recientemente! ¡Venga la acción! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡ Me imagino que el que está ahí enfrente es el hermano, ¿no? ¿No? El hermano sí no se ve. ¿No es eso? No, no, pero no. Se han traído, trae el Senegal. Pero nada de familia. No. Es la misma escuela del Senegal. Y yo le he quitado yo. A este Senegal se le he quitado yo. ¡Aplausos! 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 ¿Sí? ¡Mama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los mejores! ¡A los mejores! Me hace falta un corto, como chico, en un batidón. ¿Me hago un parámetro? Sí. Un bocado. ¿No puedo? Me tiene un poquito ahí. Pero no puedo, tengo un aparato y no me deja. ¡Tres! Yo estoy aquí haciendo... ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Cállate! ¡Ah! Uno apuntado a la caja. ¡Ya me he apuntado a la caja! ¡Ya se me ha apuntado a la caja! ¡Calla que! también ya, porque estamos aquí nuevamente un minuto, quedaban cinco minutos, ¿no? que estaba ahí tirando al lado se lo que ha seguido alcanzando y también eso ¿eh? ¿y qué? ¿estés? ¿estés mi hijo? ¿y yo? ¿estés? ¿estés mi hijo? y yo, y... mi amigo, ¿estés mi amigo? ah, es mi amigo, y me lo veo que estoy ¡Gracias! ¡Gracias! Para uno de los que no se lo que me quito Le golpe todo el equipo para... Mira coño, me pido Cuando estoy quitando... Mi cara... Estiré... 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 ¡Gracias! 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 Soló Andrade... Podría llegar a estar grito righto, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AH! ¡No, no! ¡B "'CHOice! ¡Gracias! 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 ¡No se la la falta en mi cabrón! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bienion! ¡Bien! ¡Bien, Dennette! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Creo que es Junior de segundo año. Creo que es Junior de segundo año. ¡Esta llena, se va! Es que creo que ha metido otra vez a Junior, que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!